lo relacionado con la actividad de aprendizaje número tres. Así que espero que puedan estar atentos a todo lo que vamos a comentar en esta ocasión. Esta es una actividad más relacionada con temas de vocabulario, así que espero que puedan estar muy pendientes al respecto y hacer una buena aplicación de los temas que vamos a tener en esta oportunidad. Muy bien, vamos a ir colocando acá el acceso precisamente a los contenidos. Como siempre, muy pendiente, porque veo que algunos han tenido algunas dificultades con eso. Ingresar, por favor, a través del contenido del curso para que puedan estudiar los temas, más el vocabulario que estén relacionados con la actividad de aprendizaje. Del mismo modo, al enviar las evidencias, hacerlo también desde el contenido del curso. En cada una de las actividades aparece una sección en la cual van a encontrar los enlaces de envío de las evidencias que estén relacionadas con la actividad. Del mismo modo, siempre verifiquen cuando la evidencia haya sido enviada, que el archivo esté allí subido correctamente. A veces en algunas conexiones, pues he visto algunos comentarios por allí en los foros. Hay algunos casos en los que cuando van a ingresar, envían el archivo y a veces aparece ya un rato después que fue enviado. Son unas cuestiones de conectividad con las que hay que estar atentos en este caso. Perfecto. En este caso, vamos a ir mirando el material. En la actividad número tres, el material se llama My Family. Para que lo tengan allí pendiente con lo que van a realizar. Ok, good. Para este caso, vamos a estar viendo, como dice el título precisamente de este material, algunos temas que están relacionados justamente sobre la familia. Vamos a tener allí, en la primera sección, una indicación sobre cómo hablar de aquella familia que es cercana por lazo de cosanguinidad, es decir, nuestra familia directa. En la segunda sección, vamos a hablar sobre la familia que está vinculada legalmente. En la tercera, vamos a hablar sobre la familia que está vinculada por lazos religiosos. Y en la cuarta, hablar sobre la familia relacionada por crianza. La quinta sección es sobre hablar al respecto de lo que le gusta y no le gusta a los miembros de la familia, ampliando un poco lo que ya habíamos visto en la actividad de aprendizaje pasada. Muy bien, vamos a ir viendo estas opciones. Para el caso del vocabulario de la familia, es bueno ir haciendo algunas aclaraciones, algunas indicaciones para que de esta forma sea mucho más sencillo comprender lo que vamos a estar viendo al respecto. En el caso de este tema, vamos a tener un vocabulario de base con el cual se realiza la mayor parte del vocabulario al respecto de la familia. En las distintas secciones que vamos a ir viendo. Muy bien, tenemos primeramente el vocabulario de base que va a ir siguiendo con los distintos temas y vamos a ver algunos derivados. Entonces, vamos a tener primero que todo mother y father que son madre y padre. Lo vamos a tener aquí pendiente junto con bueno, en este caso entre mother y father vamos a tener la palabra parents. La palabra parents en este caso traduciría padres, es decir, el conjunto de papá y mamá. Ya sabemos por supuesto que en otros países por distintos motivos realizan distintas combinaciones de padres y demás, pero normalmente a ese conjunto de personas que están digamos una generación más atrás de uno en términos de consanguinidad es a lo que llamamos parents. En ese punto hay que recordar que también vamos a tener que la palabra parents es muy parecida a pariente. En ese caso vamos a utilizar la palabra relatives para referirnos a los parientes directamente. Entonces para tener pendiente allí el vocabulario en ese caso. Entonces son parecidas pero no exactamente iguales. Entonces cuando hablamos aquí de todo lo que estamos hablando se habla de relatives. Todo lo que son los hijos, los nietos, el tío, la tía, primos y demás. Mientras que parents se refiere específicamente a papá y a mamá. Muy bien. Vamos a mirar acá hacia abajo tenemos son y tenemos daughter que son el hijo y la hija. hay que hay que mirar que en el caso son a diferencia de lo que se hace en español son se refiere exclusivamente a los varones. Sabemos que a veces en español podemos utilizar la palabra hijo en plural hijos para referirse a toda la descendencia que tiene una persona. si en algún momento usted requiere referirse a todos sus hijos e hijas e incluye de ambos puede utilizar la palabra children. La palabra children literalmente traduce niños o niñas pues si bien el caso pero en el contexto de lo que se habla de la familia simplemente se refiere a ese conjunto de hijos y de hijas que se tiene si uno tiene tres hijos los tres son varones I have three sons está bien I have three children también pero si tiene dos hijos y una hija por ejemplo uno no dice I have three sons sino I have three children porque en ese caso se incluye también una hija entonces hay que hacer la aclaración allí en ese punto para que quede obviamente el vocabulario necesario voy a ir dejando ahí al ladito en pantalla esas palabras que vayamos viendo bien vamos acá arriba tenemos sister and brother y son hermana y hermano específicamente para el caso de esta parte de vocabulario vamos a encontrar que así como hemos visto con papá y mamá que hay una palabra para ambos con hijo e hija también hay una en el caso de hermano y hermana también encontramos una palabra para que ustedes la conozcan es en este caso siblings vamos a seleccionar acá que ya había tratado de escribir siblings siblings se refiere a los hermanos y hermanas hay que decir eso sí esta palabra es menos común en su uso de lo que son por ejemplo relatives o parents o children siblings no es tan común pero a veces en algunos contextos podemos encontrar la expresión aunque eso sí es más común decir brothers and sisters hermanos y hermanas no I have five brothers and sisters tengo cinco hermanos y hermanas mientras que en español solo decimos cinco hermanos en inglés pues bueno como les decía no siempre podemos utilizar la palabra que sea masculino para referirnos en ambos casos tanto a masculino y femenino entonces en ese contexto se puede decir I have five siblings pero es más común decir I have five brothers and sisters de todas maneras por si se encuentra la palabra de vocabulario es bueno que la tengan allí pendiente ya con estas palabras que hemos visto hasta aquí en este punto mother father son daughter sister brother con ella vamos a estar trabajando a lo largo de toda la sección que tenemos aquí en el material bien entonces tengan en cuenta estas palabras para que de esa manera puedan ir avanzando en su aprendizaje ahora adicional a ello vamos a tener aquí otras palabras tenemos aunt que es la tía y tenemos uncle que es el tío ya en esos casos vamos a tener allí distintas expresiones que podemos utilizar cuando queremos especificar por cierto vamos a agregar allí por agregar alguna opción si por ejemplo queremos agregar que un pariente un familiar es del lado materno o del lado paterno podemos decir from my mother's side o from my father's side también es otra opción allí en inglés eso sí no es tan común extenderse en ciertas expresiones tan específicas o tan largas porque a veces en español tenemos esta es primo política prima política o este es medio hermano cosas así no encontramos muchas referencias en inglés al respecto de vocabulario de esta forma entonces también es bueno que ustedes pues tengan conocimiento al respecto bien causing es creo que la única palabra que tenemos acá el vocabulario de la familia que se refiere tanto a masculino como a femenino es una palabra por cierto que pasa del francés al inglés y significa tanto primo como prima bueno cosas que encontramos por allí ya las demás si como hemos visto van diferenciando entre ambos muy bien ya a partir de este punto vamos a empezar a ver precisamente los derivados de las palabras que hemos venido viendo hasta ahora aquí encontramos grandmother y grandfather a partir de allí agregamos grand cuando queremos hablar de abuelos y de nietos entonces vamos a tener grandmother y grandfather como la abuela y el abuelo y de la misma forma que acabamos de ver hace un momento con parents también podemos utilizar la palabra grandparents para referirnos a los abuelos al conjunto de abuelos normalmente todas las personas ya dependiendo obviamente pues de que tanto los conozcan o no ya si varía pero vamos a encontrar que todas las personas tienen cuatro abuelos dos abuelos y dos abuelas y pues de esa manera se organiza entonces para hablar del conjunto de ellos podemos decir grandparents del mismo modo grandson y granddaughter se refieren al nieto y a la nieta y utilizando el vocabulario que eso lo tenemos allí a la derecha para referencia podemos utilizar grandchildren para referirnos al conjunto de nietos que una persona pueda tener ok perfecto eso ya allí como dejando obviamente con toda facilidad la indicación sobre lo que es la parte de esta familia cercana muy bien ya en el lenguaje informal así como hemos visto no siempre le decimos a la mamá madre padre no decimos así es todo el tiempo sino que a veces uno le dice mamá papá o mami papi dependiendo como esté la edad en el caso de la mamá se puede decir mom que sería mamá dad sería papá vamos a tener también en algunos casos mami and daddy para referirnos a mami papi que como sabemos es vocabulario más que nada de los niños más pequeños entonces para darle aplicación precisamente en ese caso ok good del mismo modo podemos utilizar grandma y grandpa para referirnos a la abuela y al abuelo de forma un poco más informal como diría uno la abue o algo bueno hay maneras reducidas en todos los casos para hablar al respecto grandfather también grandpa en algunas zonas de eeuu incluso se utiliza ma y pa así solos para referirse precisamente a ello si en algún momento y por cierto no lo había agregado requieren hablar de los bisabuelos vamos a ver si lo podemos colocar aquí vamos a colocar un poquito ahí abajo para que quede la palabra por decir algo voy a hablar del bisabuelo entonces digo great grandfather de esa manera con el great vamos avanzando un nivel más si se agrega otro great sería great great grandfather sería el tatarabuelo y ya a partir de allí así como se hace en español se agregarían más great para hacer más tataras si requieren hablar de una generación más atrás por agregar allí un poquito de vocabulario de pronto alguno tiene la curiosidad muy bien nuevamente ya para esta sección de vocabulario repetimos lo que veníamos viendo sobre el vocabulario de base y esta vez vamos a hablar de los in-laws in-laws ok perfecto j-laws cuando utilizamos esta palabra en contexto normalmente la traducción que le damos en español es la familia política es el término más común que he escuchado si de pronto conocen otro obviamente pueden compartirlo pero en este caso se refiere a la familia que se vincula legalmente con el matrimonio vamos a tener allí toda la familia de la pareja en ese caso el vocabulario en español es bastante complejo para algunos en otros es más sencillo depende de las circunstancias ya es cuestión de cada quien el saber cuál le queda más sencillo obviamente porque porque si era la nuera o la hierna o tantas palabras que le complican a uno en inglés es más una cuestión de observación de cuál es el vínculo que existe originalmente para que ustedes puedan saber precisamente cuál es en ese caso la relación o el vínculo que hay específicamente entonces así como hemos venido viendo en todos los temas lo vamos a utilizar también en este caso con la familia que está vinculada de esa forma entonces la mamá y el papá de la pareja son la mother y father pero in love de esa manera hablamos de la suegra y del suegro y también podemos utilizar parents in love para referirnos a ese par de suegros que haya suegro y suegra de una persona miren que allí como decía utilizamos nuevamente el vocabulario base que veníamos viendo en un momento podemos utilizar daughter y son in love de manera inversa a mother y father para referirse a la nuera y al yerno porque ya si ellos son los padres de la pareja entonces técnicamente a la inversa estaríamos hablando de los que son hijos o hijas que bueno se supone que el yerno es casi como un hijo pero ya eso varía en cada lugar depende de la relación que haya con la familia de la pareja en el caso de los cuñados como son hermanos y hermanas de la pareja pues hablamos de sister y brother pero nuevamente agregando in love my brother in love a mi cuñado allí queda agregado inmediatamente el término ok perfecto entonces como les decía vamos a utilizar mucho ese mismo vocabulario y va a ir referenciado en todas ocasiones a esa misma sección un punto donde nuevamente como decíamos hace un momento es más el vocabulario que encontramos en América Latina que el que encontramos de pronto en países de habla inglesa va en esta parte hablar sobre la familia que está vinculada por lazos religiosos bien incluso para el título de la sección puede ser un poquito complicado porque técnicamente depende ya como lo tome cada quien la familia vinculada en este tema del vocabulario que ustedes ven no siempre va a ser considerada precisamente como parte de la familia en algunos lugares más en otros menos en inglés no es tan común referirlos como parte de la familia pero es bueno saber el vocabulario entonces ya así como vimos ahorita todo el vocabulario básico aquí también vamos a utilizar el mismo vocabulario de base y esta vez vamos a utilizar el prefijo God que es con el que van a iniciar todas estas palabras para hacer referencia a ese vínculo religioso God por si solo significa Dios así que bueno tiene sentido que lo utilicemos para una serie de palabras que se refieren justamente a un vínculo que se genera a través de una ceremonia religiosa bien tenemos Godfather y Godmother para referirnos al padrino y a la madrina y siguiendo el mismo vocabulario básico que hemos venido viendo Godson y Goddaughter para referirnos al ahijado y a la ahijada tengan pendiente que Goddaughter llevaría dos veces la letra D una por God otra por daughter por si se les olvida lo mismo se me pasó a especificarlo ahorita con granddaughter la nieta también vamos a hacer lo mismo en cuanto a lo que es con padres o con madres no vamos a encontrar una palabra o un solo término que se utilice para eso simplemente decimos el padrino o la madrina de mi hijo o de mi hija según sea el caso entonces como para que lo tengan allí pendiente al momento de utilizar el vocabulario porque en realidad no es un tema digamos como que tan vinculante el término la cuestión es de ser con padres y eso tanto como lo es en español en la siguiente vamos a encontrar el vocabulario cuando hablamos de familia que se vincula por crianza y también aplica familia que se vincula por familias recompuestas es decir producto de un nuevo matrimonio o una nueva relación en esta parte repetimos el mismo vocabulario que ya conocimos pero vamos a iniciar con el término step entonces vamos a tener stepfather y stepmother para referirnos al padrastro y la madrastra del mismo modo pasándolo a la siguiente sección vamos a encontrar stepsister y stepmother para la hermanastra y el hermanastro de hecho creo que aquí faltó en el vocabulario que podemos también colocar stepson y stepdaughter para hablar del hijastro y la hijastra entonces como para tener precisamente la idea en conjunto de ese mismo vocabulario ok algunas personas prefieren usar o no usar estos términos de igual manera en inglés algunas personas dicen this is my stepmother otro dice simplemente this is my mother no hay ningún problema es una cuestión no tanto cultural sino creo que más bien emocional depende de cómo está el vínculo con la persona también es posible utilizar yo no sé si está especificado aquí creo que está nada más en el en el glosario les recuerdo aparte del material siempre trabajar el glosario de términos vamos a encontrar half brother y half sister para hablar de medio hermano y media hermana cuando se refiere a familias bueno si tenemos los hermanos que son simplemente del mismo papá o de la misma mamá solamente entonces también está el término allí como para darle un poquito de variedad al vocabulario ok bien vamos a hablar entonces de lo que es los miembros de la familia hablando de sus gustos y preferencias ya lo veíamos en algunos ejercicios de la actividad pasada el verbo like le vamos a agregar una S cuando hablamos de una tercera persona y nuevamente especifico cuando yo hablo soy la primera persona quien me escucha es la segunda persona y todo aquel que no está en la conversación es una tercera persona a eso se refiere la famosa tercera persona entonces lo vamos a utilizar cuando hablamos de una persona un animal un objeto un lugar que sea solamente uno en esos casos para los verbos agregamos la S así como lo vemos en este caso si yo digo me gustan los animales digo I like animals pero si yo digo que a él le gustan los animales entonces he likes animals ahí hace uno la diferencia entre uno y otro oh you like basketball a ti te gusta el baloncesto sí y a él sí a él le gusta he likes basketball a ella le gustan los gatos she likes cats siempre hacemos esa diferenciación entre uno y otro término a la hora de detallar precisamente los verbos en esa forma es el único cambio que tienen los verbos en inglés a diferencia de lo que ocurre en español y solo lo hacemos cuando hablamos de una sola persona de igual manera podemos cambiar al momento de hacer la negación de las frases en vez de decir do not vamos a utilizar does not ya que estamos hablando de una tercera persona y el auxiliar es el que debe hacer la referencia she does not like animals a ella por ejemplo no le gustan los animales she does not like animals esa expresión también la podemos encontrar como contracción utilizando doesn't sería la equivalencia en ese caso de forma de contracción ustedes saben que el inglés americano es mucho más de hacer contracción de pronto al respecto de la variante británica muy bien como ya vimos los temas del material vamos a ir mirando la contextualización en este caso vamos a tener una conversación entre Johanna y Nicole básicamente donde van a comentar al respecto de los miembros de su familia entonces ustedes van a ir siguiendo pueden irlo escuchando y viendo cuando lo estén realizando en el material muy pendientes a lo que se comenta a cómo se usa el vocabulario hay muchas expresiones que les pueden ayudar y combinar aparte de lo que vimos ya básicamente sobre la familia y como les dije una vez más traten de entrar al glosario si lo quieren escuchar también las palabras expresiones el glosario multimedia lo consiguen para precisamente ir poniendo en práctica todo este vocabulario que vienen aprendiendo para que lo tengan completamente claro es un vocabulario sencillo pero nunca está de más mirar qué expresiones adicionales aparecen y allí miramos algunas cosas que se aplican dentro del contexto del vocabulario de la familia y también hablan sobre lo que es gustos y preferencias entonces muy atentos a esa parte para que lo puedan precisamente tener mucho más claro una vez ya lo hayan seguido recuerden que siempre pueden volver a esas secciones en caso de dudas van a tener una actividad de comprensión en la cual ustedes van a seleccionar true o false dependiendo si es verdadero o falso cada una de las de las frases que aparecen aquí en este contexto dentro que tenemos para esta parte de la sesión de la sesión Ok, bien, luego ya que hayamos visto la parte de comprensión, pasamos a lo que es la sección de práctica. En el caso de la práctica, vamos a ir viendo el primer ejercicio acá, ya después lo pasamos a la parte correspondiente. Ok, vamos a tener aquí algunas frases que vamos a ir completando, agregando los miembros de la familia. Esta parte la voy a mostrar acá en el archivo y ustedes saben que aparte de la versión multimedia está esta versión descargable. Que de pronto no lo vamos a hacer ahora, pues sí es bueno que podamos observar de todas maneras cuáles son los contenidos para que ustedes tengan bastante claridad al respecto. Entonces vamos a ir completando las frases, indicando de acuerdo al vínculo familiar que haya, a qué miembro de la familia se refiere. Por ejemplo, en este caso, en el ejemplo, decíamos que se hace referencia a, this is my sister, porque bueno, en ese caso, la imagen referenciada es la de la hermana. Entonces estén muy atentos a lo que se observa en ese caso, para que lo puedan hacer de esa misma manera. Muy bien, eso en el ejercicio A. El ejercicio B les va a mostrar algunas imágenes, nuevamente relacionando las fotos que vimos ya desde la comprensión. Y vamos a relacionarlas con el miembro de la familia que corresponde. Ustedes las irán viendo todas directamente en el ejercicio. Y posterior a eso, ustedes van a tener la oportunidad de ir relacionando en cada caso cuál es el miembro de la familia que corresponde. Para el caso del ejercicio C, nos vamos a encontrar con algunos términos relacionados con la familia. Simplemente faltan algunas letras. Entonces ahí aprovechamos para repasar un poquito el vocabulario y vamos a ir agregando las palabras, perdón, las letras que hagan falta para que las palabras queden completas. En la parte de la práctica 2, el primer ejercicio, el ejercicio A, nos va a colocar un texto que vamos a completar usando las palabras que aparecen en el recuadro de arriba. Entonces denle una buena lectura a esos términos que aparecen allí y van a completar precisamente agregando las palabras que allí están según como vaya en el caso. Miren bien la posición de las palabras en la frase, comparen con los tipos de frases que hemos venido viendo en el material para que sea mucho más fácil. En ese caso el poder participar. El ejercicio B les va a colocar algunas palabras. Ustedes deben asegurarse de organizarlas para crear frases. Entonces nuevamente observen los tipos de frases, recuerden lo que hemos venido viendo. Tengan algunas cosas pendientes, como cuando hacemos preguntas y tenemos el verbo to be, debe ir primero en la frase, porque bueno, es la forma usualmente en la que se indica la pregunta en inglés. Pendiente a la posición de las palabras cuando tenemos frases negativas de la misma forma. Y recuerden que las características van antes del objeto o de la persona que estemos hablando. Si por ejemplo hablamos de la tía favorita, entonces decimos favorite aunt. Aunt es tía. ¿Qué clase de tía? La tía favorita. Entonces esa característica de la tía debe ir antes precisamente de la palabra aunt. Y si hay más características, también debe ir todas antes. Recuerden eso que ya habíamos visto anteriormente al respecto de la descripción. La parte C de la práctica nos va a colocar aquí una indicación. Vamos a decir las palabras my y your, que es lo que indican de acuerdo a lo que hemos visto en el material. Y luego van a poder completar las frases que aparecen abajo. Utilizando la palabra my o la palabra your según como corresponda. Ok, perfecto. En el caso de la pronunciation practice, vamos a tener algunos ejercicios. Ya ustedes saben, en la práctica de pronunciación siempre tenemos la parte de referenciación para ir viendo algunos sonidos que pueden ser de utilidad para ustedes. En este caso vamos a escuchar el sonido a como en dad y el sonido o como en aunt. Entonces en cada uno de los casos ustedes van a escuchar distintas palabras. Recuerden siempre, vamos a ir haciendo la referencia. En la pronunciation practice vamos a tener siempre un botón donde podemos escuchar la pronunciación de cada una de las palabras. Y luego que lo hayamos escuchado, vamos a tomar la palabra y llevarla hacia la columna que consideramos que le corresponde de acuerdo al sonido de vocal que hemos escuchado. En la sección B vamos a tener la parte de la entonación. En este caso vamos a tener palabras que se entonan al principio y al final y vamos a diferenciar términos de dos, tres y cuatro sílabas. Y de la misma forma, pues la idea es organizar esas palabras de acuerdo a la columna que sea correspondiente en cada uno de los casos. La sección C, ya ustedes la conocen, la última sección de la pronunciation practice es para practicar la entonación de frases. Escuchen bien cómo se pronuncian las palabras, cómo se hacen las pausas, en qué puntos la pronunciación sube o baja. Esas cosas, aunque a veces no sean como tan obvias, ayudan mucho a que nuestra expresión mejore y que la persona que nos escuche tenga mucha más claridad sobre qué es lo que estamos diciendo. Entonces, muy atentos a esa parte para que sea mucho más sencillo para ustedes el hablar en inglés. Ok, pasamos a la parte de las evidencias. Para este caso vamos a tener tres de ellas. Vamos a tener primero un foro que se llama Family Members. Allí nos van a dar una indicación sobre presentar a los miembros de la familia y podemos realizar una consulta, una pregunta sobre lo que gustó de un miembro de la familia, de alguno de los compañeros que también haya participado en el foro. Entonces, ahí vamos a tener unos ejemplos que podemos utilizar. Obviamente, ustedes pueden ir aplicando lo que ustedes ya saben o ampliar con nuevo vocabulario si así lo requieren para que de esa forma puedan completar su participación. La siguiente evidencia es Family Likes and Dislikes. En ella van a realizar una grabación en la cual van a describir a los miembros de su familia. Deben agregar, por lo menos indicar, cómo se llama, qué vínculo hay, qué relación hay dentro de la familia, de dónde es, a qué se dedica, qué le gusta y qué no le gusta. Si de pronto no se sienten totalmente a gusto dando la información sobre los miembros de la familia, siempre pueden utilizar un poquito la imaginación. Recuerden que yo no verifico si en realidad la información es correcta o no, sino que verifico su capacidad de expresarse oralmente. Igual no es una evidencia tan larga, ahí tienen los ejemplos, solo es realizar algunas frases cortas donde podamos describir al menos un par de miembros de la familia. Si quieren hacer más, obviamente están en toda la libertad de hacerlo. Este es su espacio de práctica, este es su aprendizaje, pero como mínimo colocar dos para validar, pues, que lo estén haciendo adecuadamente. Entonces sigan los ejemplos y realicen sus propias participaciones. Muy bien, la última de las evidencias es interactiva, se llama Johannes Family. Vamos a esperar unos segunditos mientras carga, allí la tenemos. En ella vamos a practicar el vocabulario de la familia. Vamos a ver un árbol genealógico, así como aparece allí en pantalla. Luego va a aparecer una descripción cada vez que pasamos el mouse por cada uno de estos cuadritos que aparecen aquí. Y de acuerdo a esa descripción vamos a mirar, y obviamente de acuerdo a la posición en el árbol genealógico, a cuál de los miembros de la familia corresponde, y luego tomamos la imagen que consideramos que va y la llevamos hasta el punto donde nos parece que debe ir justamente esa imagen. Como referencia, ya vimos ahorita en la contextualización, tenemos aquí a Johanna, que es la de la referencia, y siempre el vínculo va a ser con respecto a ella, el papá, la mamá de ella, la prima de ella, el abuelo, la abuela de ella, y así sucesivamente. Entonces para que lo tengan de pronto más claro al respecto y sepan exactamente cómo van a referenciarlo. Entonces esas serían en este caso las evidencias que se van a realizar en la actividad de aprendizaje número 3.